Bueno y ahora, la música típica puertorriqueña viene muy bien representada por la rondalla Alegro. Este grupo de niños de 4 a 15 años, estos adolescentes, interpretan melodías al son de 4, guitarras, guiros y otros instrumentos típicos. Música y cultura se unen al gran desfile de Navidad. Escuchemos a la rondalla Alegro. Música y cultura. 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 Música y cultura.